Tenemos las credenciales para decirles, es el mismo proyecto nacional, vamos a estar siempre del lado de los trabajadores y del lado de los municipales y las empleadas municipales. Pueden estar tranquilas, esto se termina, esto se termina en mayo, estas persecuciones se terminan, no van a tener más miedo de poder ir con sus hijos a un acto político del partido que sea, porque no se los va a perseguir. Pueden estar bien tranquilos, cualquiera de nuestros compañeros, candidatos a intendente, va a ser una de las principales cosas, el respeto por los funcionarios, pero no porque nosotros somos buenos, porque tenemos una fuerza política donde uno de los valores más importantes es el de la dignidad del trabajador y el de la dignidad de la persona. Bueno, y por ese motivo, ese va a ser uno de los cambios que nosotros vamos a llevar adelante cuando lleguemos al gobierno, y es un cambio trascendental, porque va a repercutir después en la gestión. Pero les voy a hacer una sola promesa, porque solo prometo lo que puedo cumplir, porque no tengo que consultar con nadie para decirles esto. Si me toca, nadie con 10 años se va a ir de la intendencia, porque yo no lo he hecho. Y esto que lo tengan claro, las ONG, está muy bien, pero las vamos a revisar, porque no puede ser que sea, que hayan populado, que ahora hay, no saben, ni los municipales saben cuántas ONG hay. Vamos a entenderlo, no deberían de visar lucro, pero para los que uno ve en la calle, se ve que hay algunas que no, que me dejan muchas dudas. Así que esto es, como decía Pablo, que se queden tranquilos, no vamos a andar persiguiendo a nadie. Y vamos a terminar con esa cosa horrorosa, de que cada intendente que, por lo menos si nos toca a nosotros, que cada intendente que llega, corre 300 y mete 400 y después inventan otras cosas. Nuestro compromiso es con el departamento. Y si el 10 de mayo, la mayoría de los votantes, de las ciudadanas y ciudadanos, que votan por el Frente Amplio, lo hacen y nos determinan, que nos toque a nosotros acceder al gobierno departamental y ser el intendente, sepan que ese cargo lo vamos a desarrollar, lo vamos a ejercer con el compromiso que venimos a dialogar con ustedes. Va a ser prioritario para nosotros ejercerlo junto con ustedes. Va a ser esencial para nosotros hacerlo junto con ustedes. Porque no hay intendente superhombre, es mentira. No hay intendente superhombre, el intendente tiene que ser uno más de la comunidad, justamente para saber y sentir lo que la gente siente.